Eugenia Cauduro ha sido una inspiración para muchas personas durante varios años. La actriz ha demostrado con disciplina y perseverancia que se pueden hacer grandes cambios y aprender nuevos hábitos. Algo de lo que la actriz ha hablado en más de una ocasión, compartiendo su experiencia del proceso de adelgazamiento por el que ha venido atravesando, el cual ha hecho de la mano de nutricionistas, entrenadores y, por supuesto, con la absoluta disposición de lograr una transformación completa, no solo de su cuerpo sino también de su persona, luego de atravesar un momento de transición en el que sus sentimientos se destabilizaron. Y aunque Eugenia fue sumamente oportuna al referirse a su proceso y dejar en claro que el cambio que había logrado se basó en el esfuerzo y la disciplina, hubo personas que trataron de usar su historia para engañar al público y vender productos milagrosos que podrían poner en peligro a la salud de quienes lo consumen y también hacerles perder dinero. Por ello, no ha dudado en alzar la voz para denunciar este tipo de prácticas y desmascarar estas empresas, dejando claro que nunca recomienda este tipo de productos. Entusiasmada, Eugenia Cauduro retomó su carrera como actriz, muy motivada por el apoyo del público, quien nunca dejó de mostrarle su cariño y admiración durante el tiempo que no estuvo en los reflectores. Ante la incertidumbre de por qué se había alejado de las pantallas en el pasado, reveló que había pasado por un proceso personal complicado, un divorcio y una depresión que la llevaron volverse adicta al azúcar. Nos gustaría saber lo que piensas, coméntanos qué palabras tendrías para Eugenia Cauduro. Te leemos en los comentarios.